Buenas tardes a todos, quiero darles la bienvenida, agradecerles por acompañarnos en este evento, mi nombre es Alejandra Zapata y hago parte del equipo de Consejería Académica y Relaciones Internacionales de Colfuturo. Hoy nos acompaña Natalia Piedraíta, quien es representante de University of Queensland, nos estará brindando información en esta sesión acerca de la oferta académica que tienen disponible, cómo pueden iniciar su postulación, qué opciones de financiación hay disponibles y también nos estará hablando un poco del convenio que tienen con Colfuturo, el cual actualmente otorga un descuento del 25% en el valor de la matrícula para los beneficiarios de Colfuturo en programas de maestrías en investigación y en doctorados y un descuento del 20% en el valor de la matrícula para los beneficiarios de Colfuturo en programas de maestrías by coursework. A lo largo de la historia de Colfuturo hemos beneficiado a más de 98 personas con este convenio y específicamente el año pasado beneficiamos a 49 personas. Es una oferta muy recurrente entre todos los estudiantes y esperamos que esta información sea de utilidad. Al final vamos a tener un espacio de preguntas y respuestas, entonces si a lo largo de la presentación tienen alguna duda o pregunta, la pueden escribir en el chat que al final Natalia les va a dar respuesta. Quiero recordarles que esta sesión hace parte de una serie de eventos que hemos tenido a lo largo de este mes de septiembre con algunas universidades alrededor del mundo que tienen convenio con Colfuturo. Si se perdieron algún webinar de algún evento pueden consultarlo en nuestro canal de YouTube y para estar atentos a toda la programación pueden verla desde nuestra página web colfuturo.org, también en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter. Sin otro particular, Natalia, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y es un placer tenerte aquí con nosotros. Muchísimas gracias Alejandra. Muy buenas tardes para todos. Como le decía Alejandra, mi nombre es Natalia Piedreita, soy gerente regional de mercadeo y reclutamiento para las Américas de la Universidad de Queensland, Wiccan Brisbane, Australia. Quiero agradecer muy especialmente a Colfuturo y a todo su equipo de consejería internacional por abrir este espacio para nosotros y también agradecerles a todos ustedes que nos acompañan esta tarde y nos regalan un poquito de su tiempo para escuchar un poco más sobre esta oferta educativa que tenemos para ustedes el día de hoy en una de las 50 mejores universidades del mundo. Bueno, y vamos a entrar en materia. Les quiero pedir que vayan dejando sus preguntas en el chat, en el transcurso de la charla para poder resolverlas al final. The University of Queensland o UQ, como todos nos conocen en Australia y en el mundo, fue fundada en 1909, así es que cumpliremos 112 años en diciembre. UQ es una de las universidades más comprensivas de Australia y del mundo, queriendo decir esto, que dictamos programas en todas las áreas del conocimiento, además de un de nuestra excelencia académica y de una maravillosa reproducción internacional. Tenemos uno de los campos universitarios más lindos de toda Australia, que ya veremos en detalle más adelante, y esto combinado con un excelente estilo de vida convierte a UQ en un excelente destino. Nos encontramos en Brisbane, al norte del país, capital del estado de Queensland y la tercera ciudad más grande de Australia. Ustedes pueden ver el mapa en la parte derecha de la pantalla y lo que está resaltado en púrpura es justamente el estado de Queensland. Brisbane es definitivamente una de las ciudades favoritas para los estudiantes internacionales y no es para menos, ya que la ciudad pues realmente es un destino muy seguro, muy tranquilo, acogedor, verde y una de las 10 ciudades con mayor, mejor calidad de vida del mundo y adicionalmente a esto resulta siendo una ciudad mucho más económica para vivir comparada con otras ciudades capitales de Australia. Brisbane además tiene mucho que ofrecer, es una ciudad multicultural con una amplia oferta gastronómica y de eventos deportivos, musicales, culturales. La ciudad además ofrece muchísimas oportunidades de desarrollo profesional y de empleo para jóvenes profesionales, siendo una de las ciudades con mayor desarrollo económico y en infraestructura del Asia Pacífico. Muchas cosas pasan en Brisbane, ha sido sede de eventos globales muy importantes como la cumbre del G20 por ejemplo y sede de muchos otros eventos deportivos y culturales, pero lo que tal vez suena mucho por estos días es que la ciudad fue escogida para hacer sede de los próximos Juegos Olímpicos del 2032, lo cual sin duda traerá muchas más oportunidades de desarrollo y empleo para la ciudad en el corto y en el mediano plazo. Esto es un dato importante, pues Australia permite a los estudiantes internacionales que hayan cursado programas académicos o de educación superior de al menos dos años, quedarse en Australia por dos años adicionales, esto se llama el Post Study Visa Rights y les permite quedarse en Australia posgraduación dos años adicionales con permiso pleno de empleo, con lo cual es una oportunidad bien interesante para tener una experiencia profesional y además esto está permitido dentro de los parámetros del programa Crédito de Beca de Colfuturo para quienes quieran acceder a este beneficio. El estado de Queensland además tiene un clima supremamente agradable, subtropical, muy parecido al de Colombia de hecho y a muchos países de Latinoamérica, así es que ustedes no se van a encontrar con inviernos muy agresivos. Brisbane está también muy cerca a los mejores atractivos turísticos de Australia como la Gran Barrera de Coral, al norte de Queensland, las playas de The Sunshine Coast, The Gold Coast que son absolutamente preciosas, muy visitadas, parques naturales, viñedos, el zoológico de Australia y allí ustedes ven en la pantalla justamente al cazador de cocodrilos Steve Irwin y toda su familia que se hicieron muy famosos por sus programas en The Animal Planet y también están todos los parques temáticos Movie World, Sea World, Dream World, Wet n Wild, etcétera, todo entre 45 minutos y dos horas de la ciudad de Brisbane, así es que no sólo como destino educativo sino también como destino turístico, la ciudad es estratégicamente ubicada y les va a permitir a ustedes poder explorar y disfrutar Australia de una manera muy segura y muy tranquila. Pero vamos a hablar más de la universidad. Yuki, como les comentaba, es una de las universidades más prestigiosas de Australia y del mundo. Nos ubicamos en los primeros lugares de los rankings internacionales más importantes, como pueden ver en pantalla. Somos número 39 en el Performance Ranking of Scientific Papers, número 36 en el US News Best Global Universities, número 46 en el QS, que es uno de los más conocidos en el mundo, número 51 en el Academic Ranking of World Universities, también conocido como Shanghai, y esto nos convierte, de hecho, en la segunda mejor universidad de Australia, y número 54 en el Times Higher Education. Esto, por supuesto, les da una idea más clara a ustedes de por qué somos uno de los destinos educativos más apetecidos por estudiantes internacionales, académicos e investigadores de todo el mundo. Y, por supuesto, estos rankings también van a tener un impacto en la aplicación a Coltuturo. Porque, justamente, si lo vemos desde el punto de vista de área de estudio, yuki también se ubica en los mejores lugares según los rankings internacionales más importantes, en la pantalla he querido resaltar los ubicados en el top 30 del mundo, pero casi que todos nuestros programas están en el top 50 y top 100 mundial, lo cual habla muy bien de nuestros procesos, de las calidades académicas de nuestros profesores, de la investigación que hacemos, de nuestras instalaciones, laboratorios, bibliotecas, y de todos los recursos puestos a disposición de nuestros estudiantes, además de los niveles de empleabilidad de nuestros egresados. De nuevo, todo esto va a ser muy importante a la hora de poner su aplicación a Coltuturo, ya que todos estos aspectos son considerados en la evaluación en términos de la escogencia del programa. UQ es una universidad líder mundial en investigación y es un referente mundial en términos de investigación aplicada. Pertenecemos al grupo de las ocho, que son las ocho mejores universidades de Australia líderes en investigación mundial, y pertenecemos a un consorcio similar, pero a nivel global, llamado Universities 21. Tenemos ocho centros de investigación de talla mundial, un ejemplo y uno de mis favoritos es justamente el que ven en la pantalla, en el corazón de la Gran Barrera de Coral en Heron Island, donde tenemos una estación de investigación enfocada en temas de conservación animal y biológica, y asimismo contamos con uno de nuestros centros de investigación en minería sustentable, el SMI, que tiene una sede en Santiago de Chile, siendo la única universidad de Australia con presencia física en Latinoamérica. Así es que además de estos centros que les acabo de mencionar, tenemos más de 100 grupos de investigación en todas las áreas del conocimiento. Así es que es un excelente lugar para investigar, y para quienes de pronto no estén pensando en programas de investigación, de todas maneras tener acceso a este tipo de académicos, que están haciendo grandes aportes a la humanidad, definitivamente va a tener un impacto en la formación académica. Estamos transformando la manera como enseñamos, y nos adaptamos a los cambios y necesidades de un mundo globalizado. Lo que ven ustedes en la pantalla es un ejemplo de lo que podrían encontrar en un salón de clases de la Universidad de Queensland, estamos implementando todas las nuevas tecnologías en los salones de clases, pero de nuevo resaltamos la excelencia de nuestros académicos. Hoy con orgullo podemos decir que somos la universidad australiana con el mayor número de premios a la excelencia académica dados a nuestros profesores, más que cualquier otra universidad en Australia. Asimismo, todos nuestros programas tienen un componente práctico que se traduce en trabajo de campo, proyectos con la industria o prácticas profesionales. Tenemos convenio con empresas de alto reconocimiento, no solo en Australia, sino a nivel mundial, y de hecho trabajamos muy de la mano con la industria para desarrollar y evolucionar nuestros currículos y de esta manera atender a las necesidades reales de la industria y por supuesto, esto ha sido determinante para ubicarnos en el top 50, siendo una de las 50 mejores universidades del mundo. Contamos además con una comunidad realmente multicultural, tenemos más de 53 mil estudiantes, de los cuales más de 18 mil son estudiantes internacionales de más de 135 países. Esto sin duda va a fortalecer y enriquecer la experiencia de los estudiantes, no solo desde lo académico y poder interactuar con diferentes maneras de pensar en un mismo salón de clases, sino también desde lo personal. Nuestros estudiantes tienen la gran fortuna de conocer estudiantes y académicos brillantes de diferentes lugares del planeta. Vamos a ver ahora nuestros campus. Tenemos tres, el principal es el que ven ustedes en la pantalla, San Lusha, y es nuestro campus principal donde dictamos la gran mayoría de programas y considerado el campus más lindo de Australia y uno de los más bellos de todo el mundo. Es una mezcla vibrante de edificios antiguos de piedra arsénica con arquitectura moderna, parques, lagos, así es que es una mini ciudad dentro de la ciudad con todo lo necesario para estudiar, vivir y relajarse. Y esta fotografía me gusta muchísimo porque les da a ustedes una mejor idea de las dimisiones del campus y de los servicios que ofrecemos. Todo lo que ven en la parte inferior de la pantalla, borrado por el río Brisbane, que entre otros es uno de los grandes atractivos de la ciudad, es el campus de San Lusha. Tenemos 114 hectáreas, estamos más o menos a unos 7 kilómetros del centro de la ciudad, el centro financiero de Brisbane, que es lo que ustedes ven aquí al fondo de los edificios, así es que estamos muy cerca, más o menos a unos 20 minutos en bus. Pero el campus es de muy fácil acceso, pueden llegar por tren, por bus y por ferry. El ferry de hecho es transporte público en la ciudad de Brisbane, es bellísimo transportarse en el ferry, es un catamarán grandísimo todos los días, es una de mis formas favoritas de desplazar el campus. Y de hecho la última estación de la parada del ferry es justamente de University of Queensland. Tenemos además 10 residencias estudiantiles, que es lo que ven acá en la parte inferior, donde ustedes pueden vivir, tenemos 3.000 camas disponibles. Y en este momento estamos a punto de inaugurar nuestras nuevas instalaciones de residencias estudiantiles que van a quedar a dos cuadras del campus, donde vamos a tener 3.000 camas adicionales. Tenemos facilidades deportivas, gimnasio 24 horas, laboratorios de alta tecnología, por supuesto, siete bibliotecas, espacio de estudio 24 horas, bancos, oficina postal, restaurantes, cafés, consultorio médico, consultorio odontológico, psicología, lagos, hay hasta bares dentro del campus. Así es que es realmente un concepto de ciudad universitaria, una ciudad dentro de la ciudad. El segundo campus se llama Hairston, queda un poco más al centro de la ciudad y es nuestra sede de la Facultad de Medicina y Odontología. ¿Por qué? Porque este es el sector donde convergen los tres grandes hospitales del estado de Queensland, con quienes tenemos convenio para prácticas profesionales en medicina, y también todo lo que tiene que ver con salud pública, que por supuesto es un área muy apetecida por estos días en época de pandemia. Adicionalmente a eso, tenemos el Centro de Salud Oral, que inauguramos hace tan solo cuatro o cinco años y que está considerado las instalaciones de salud oral más avanzadas de toda Australia para los estudiantes de odontología. El tercer campus es Gatton, Gatton es un campus rural, queda más o menos a una hora de la ciudad de Brisbane en bus, de hecho tenemos un bus que intercomunica a los dos campus de manera gratuita, y es el campus más grande, si bien San Luis ya tenía 114 hectáreas, Gatton tiene 1,065, es nuestra sede de los programas de veterinaria, ciencias animales, producción animal, ecología, agronegocios, ciencias de la agricultura, tenemos una granja experimental, producimos leche dentro del campus, tenemos además una clínica veterinaria, tenemos un centro donde tratamos caballos, atendemos a todos los animales de la región, es un sector ganadero, con lo cual es un paraíso realmente para los estudiantes que están enfocados en estas áreas. Este campus, como les digo, es inmenso y también tiene todas las facilidades, también tiene residencia estudiantil, también tiene bibliotecas, gimnasio, piscina olímpica, etcétera, pero queda a una hora de Brisbane. Hay estudiantes que prefieren vivir en Gatton, que es una población pequeña que tiene todo, y resulta mucho más económico que vivir en la ciudad, o hay estudiantes que prefieren vivir en Brisbane y se trasladan los días que tengan clase a Gatton, así es que es de muy fácil acceso. Ustedes van a poder ver los tours, perdón, los campus en los tours virtuales, que tenemos disponibles en nuestra página web, y con gusto ahora les comparto el link para que lo puedan ver cuando tengan tiempo. Pero de nuevo, si nos vamos a las áreas de estudio, les decía, somos comprensivos. Más de 400 programas en todas las áreas del conocimiento, y como se pudieron dar cuenta ustedes, debido a nuestros rankings, la verdad es que básicamente van a la fija con cualquier programa que escojan en la universidad. He querido resaltar en la pantalla, digamos que áreas generales, aquí están los de ciencias y matemáticas, agricultura y medio ambiente, de hecho en medio ambiente somos número uno, en Australia es un muy buen lugar para estudiar medio ambiente, todo lo que tiene que ver con conservación biológica, ciencias de la conservación, incluso todo lo que tiene que ver con manejo de aguas y energías renovables, etcétera. Tenemos programas de posgrado en todas estas áreas. Negocios, economía y leyes, de nuevo, una oferta supremamente variada, pasando también por comercio internacional, por economía, por desarrollo económico, e incluso health economics, el MBA, en fin, turismo, eventos, así que es una facultad bien robusta que tiene programas en todas las áreas de los negocios. En ingeniería y computación tenemos una oferta también muy amplia, dictamos maestrías de ingeniería en todas las áreas de la ingeniería. Tenemos de hecho un centro de investigación de POINT, de la marca de aviones, dentro del campus. Así es que los estudiantes sí tienen acceso a muchas facilidades prácticas y también de investigación dentro del campus en todas las áreas de ingeniería, también pasando por ciberseguridad, ciencias de la computación y tecnología de información. Dictamos arquitectura, planeación y diseño. De hecho, nuestra maestría de arquitectura está acreditada en Australia y les permite a ustedes acreditarse como arquitectos en Australia, al igual que nuestras maestrías de ingeniería que olvidé mencionar. Muy bien, en Artes, Humanidades y Ciencias Sociales, de nuevo tenemos una oferta supremamente variada, pero quiero resaltar algunas que han sido particularmente populares o de alta demanda con los estudiantes de Coltuturo que hemos tenido en el campus. Y estas son lingüística aplicada, sobre todo lo que tiene que ver con TISOL o TISOL, enseñanza de inglés con segunda lengua. También hemos tenido muchos becarios de Coltuturo en un programa que a mí personalmente me encanta, que es el programa de resolución de conflictos. Y de hecho tenemos una doble maestría en relaciones internacionales y resolución de conflictos. Tenemos el único centro de resolución de conflictos, de investigación en resolución de conflictos que existe en Australia y uno de los seis que existen en el mundo, que están patrocinados por la Fundación Rotaria Internacional. Adicionalmente a eso, también un programa muy popular entre los estudiantes de Coltuturo ha sido Estudios del Desarrollo y también nuestra maestría de Gobernanza y Políticas Públicas. Pero como ustedes se pueden ver, se pueden dar cuenta en la pantalla, tenemos muchas otras áreas dentro de las ciencias y las humanidades disponibles a nivel de posgrado. En Educación tenemos un programa maravilloso en enseñanza, tanto en primaria como en secundaria, y también tenemos una maestría de Educational Studies que se enfoca en liderazgo y en desarrollo de currículum. En nuestra Facultad de la Salud, Medicina y Ciencias del Comportamiento dictamos todas las áreas de la salud, todas las ciencias de la salud aliadas, o sea, todo lo que tiene que ver con ciencias de salud ocupacional, fonoaudiología, audiología, terapia ocupacional, farmacia, fisioterapia, pero también dictamos Enfermería, también tenemos la carrera de Medicina. En Medicina tenemos un par de maestrías interesantes, una enfocada en estudios de cáncer, otra enfocada en salud mental, por ejemplo, la maestría de Salud Pública también tiene un enfoque global maravilloso. Así es que sí tenemos muchas áreas dentro de la salud, es una de nuestras facultades más fuertes para los estudiantes que estén interesados en estas áreas. Pero ustedes se preguntarán, ¿cómo hago yo para encontrar esos programas? En la página web, en este link, ustedes van a poder encontrar los programas, y no solo eso, sino van a poder encontrar los requerimientos de entrada independientemente de cada programa, y adicionalmente a eso van a poder encontrar el pensum programático, el contenido académico de cada programa, semestre a semestre. Van a poder explorar a sus académicos, van a poder ver cómo se evaluó cada materia en ese programa particular que ustedes están buscando. Es una herramienta maravillosa, sobre todo para los estudiantes de Colfuturo, que para sus aplicaciones necesitan realmente investigar muchísimo y desmenuzar el contenido de los programas. Este es el lugar a donde se pueden dirigir. Más adelante, de todas maneras, les voy a dejar mis datos para que ustedes puedan contactarme, por supuesto, y juntos podamos explorar cuáles son esas opciones y encontrar la mejor opción para cada uno de ustedes con base en esos objetivos profesionales que tengan ustedes con este proyecto educativo. Vamos a hablar un poco de la admisión. De nuevo, voy a hablar de generalidades, porque cada estudiante es un mundo distinto, así es que tendríamos que verlos de manera individual, pero la generalidad. La mayoría de nuestros programas exigen un promedio ponderado de toda la carrera de entre 4.5 y 5.5 en la escala australiana que va del 1 a 7, así se califica en Australia. Es decir, un 3.34 a un 4.0 en la escala colombiana del 1 a 5. Si ustedes estudiaron en universidades del exterior, pueden consultar la escala de calificación equivalente en nuestra página web, o me escriben y con gusto yo les ayudo a hacer esa equivalencia. Algunos programas pueden tener requerimientos de promedio más alto, sobre todo los relacionados con áreas de la salud, pero esa es la generalidad. De nuevo, un 3.34 a un 4.0 en la escala colombiana. De nuevo, cada caso lo vamos a mirar de manera individual, pero esto es para darles una idea general. Si hablamos de los requerimientos de entrada para los programas de investigación, para quienes estén interesados en doctorados, tendríamos que ver cada caso particular en qué áreas están interesados en investigar. Lo que les quiero dejar muy en claro hoy en esta sesión es que hay estudiantes que me preguntan si tenemos doctorados en educación, o si tenemos doctorados en humanidades, o si tenemos doctorados en ciencias, y mi respuesta es que en el Sistema Educativo de Australia existe un solo programa que es el PhD, un doctorado. El área de investigación depende de, digamos, las capacidades de esa universidad a la que ustedes vayan, en qué áreas investigan. Nosotros, como les digo, somos comprensivos, así es que investigamos básicamente en todas las áreas del conocimiento, con lo cual ustedes simplemente deben buscar el PhD para el caso de los doctorados, o el ENFIL, para el caso de las maestrías por investigación, y lo que van a hacer es tratar de buscar un investigador o un grupo de investigación en la universidad que quiera supervisar su tesis de maestría por investigación o su tesis doctoral. Entonces, la gran ventaja nuestra, de nuevo, es que tenemos grupos de investigación en todas las áreas del conocimiento, y estoy segura que van a poder encontrar algún investigador de la universidad que investigue en el área en el que ustedes están interesados. Los programas de investigación, a diferencia de las maestrías regulares, no van por semestres, sino van por Research Parters o RQ, lo que ven ustedes acá en la pantalla. Quiere decir que tenemos cuatro entradas al año en enero, abril, junio y octubre. De nuevo, esto es solo para programas de investigación. Las maestrías regulares sí tienen semestres, y nuestros semestres son muy similares a los de Colombia, ya que australes están en el hemisferio sur. Entonces, me regreso de nuevo a las maestrías, y resulta que nosotros tenemos semestre 1 que inicia en febrero, y semestre 2 que inicia en julio. Si yo quiero iniciar en el primer semestre del año, debo aplicar antes del 30 de noviembre del año anterior. Y si yo quiero iniciar en el segundo semestre del año, debo aplicar a mayo 30 del mismo año. Pero acá hay un componente adicional, y es que ustedes están pensando también postularse a Colfuturo, que abre su próxima convocatoria en enero del 2022. Con lo cual, mi recomendación es que traten de aplicar a la Universidad de Queensland para iniciar en el segundo semestre del 2022, o en el primer semestre del 2023. Con eso, si salen beneficiarios del programa Crédito Beca de Colfuturo, van a poder tener el tiempo suficiente para hacer toda la trámite en la unidad. Esa sería mi recomendación. Muy bien. ¿Cómo busco yo a los investigadores? Preguntarán ustedes, los estudiantes que están pensando en doctorados. En el sitio web que aparece en este momento en pantalla, pueden ustedes buscar a sus supervisores para programas de investigación. Muy bien. Requerimientos de entrada en términos de inglés. Importantísimo. Nosotros requerimos que los estudiantes tengan un nivel intermedio alto a avanzado. Esto quiere decir más o menos un C1 en el marco común europeo. ¿Cómo lo medimos? Con una prueba internacional de inglés, que puede ser IELTS o TOEFL, que son los más populares en Colombia. Como se pueden dar cuenta en la pantalla, el IELTS que pedimos es de 6.5, IELTS académico, y no menos de 6 en cada subpanda. O si prefieren el TOEFL, puede ser el IBT, con un puntaje overall de 87, y no menos, bueno, 21 en writing, y no menos de 19 en las otras subpandas. Hay otros exámenes que aceptamos, como el Pearson o el Cambridge. Los puntajes están en la pantalla. Pero ustedes se preguntarán, ¿qué sucede si yo doy mi prueba de inglés y no obtengo ese puntaje mínimo requerido? Nosotros ofrecemos unas nivelaciones de inglés para estudiantes que estén en esta situación. Así es que no va a ser una piedra en el camino. Vamos a poder solucionarlo, y van a poder hacer ustedes su nivelación de inglés previo al inicio de la maestría o previo al inicio del doctorado. Pero algo importantísimo es que para los programas doctorales la nivelación de inglés solo puede ser de 10 semanas. Y para los programas de maestría, la nivelación de inglés puede ir entre 10 semanas hasta 35 semanas. ¿Cómo sé yo si tengo que hacer 10 o 35 semanas de nivelación de inglés? Depende del resultado de la prueba internacional de inglés. Eso lo podemos ver de manera individual. Los estudiantes me dicen, Natalia, saqué tanto, y yo con mucho gusto les puedo indicar cuántas semanas de inglés tendrían que hacer si es que las necesitan. Y algo muy importante y una noticia muy interesante para los estudiantes de Colo Futuro es que nosotros tenemos algunas becas de inglés disponibles para los beneficiarios del programa Crédito Beca de Colo Futuro. Y estas becas de inglés pueden ir hasta 10 semanas del curso de inglés. Quiere decir que la universidad les cubre la matrícula del curso de inglés, los textos, el seguro médico, y un subsidio de manutención de hasta 350 dólares a la semana por la duración de esas 10 semanas de inglés en caso de que ustedes la requieran. Esto es solo para estudiantes que efectivamente requieran de esa nivelación, pero para postularse a estas becas de inglés, primero deben haber sido beneficiarios del programa Crédito Beca de Colo Futuro. Es uno de los beneficios que tendrían ustedes por ser becarios de Colo Futuro. Muy bien, ya casi para terminar y dar paso a sus preguntas, quiero hablarles sobre la empleabilidad, sobre nuestro centro de empleabilidad. Como yo les decía, todos los programas tienen un componente práctico, un componente de investigación, pero el centro de empleabilidad ofrece muchas más oportunidades. Todo lo extracurricular, si ustedes quieren de pronto tener experiencias adicionales a las que ya hacen parte del currículo, podrían vincularse. Y todos estos programas son gratuitos para nuestros estudiantes, incluyen prácticas profesionales, incluyen voluntariados, incluyen un programa de investigación que a mí me encanta, que es el que aparece en este momento en la pantalla, durante las vacaciones de invierno o durante las vacaciones de verano, ustedes se podrían vincular. Y esto es de pronto para estudiantes quienes no están muy seguros sobre la investigación o quieren de pronto explorar qué es este tema de la investigación o fortalecer sus habilidades en investigación, podrían vincularse con este proyecto. Estos proyectos de investigación en muchos casos ofrecen estipendios de hasta 350 dólares a la semana para estudiantes que se vinculen con proyectos de investigación de la universidad. Les ayuda a fortalecer su hoja de vida, por supuesto, y hacer vínculos interesantes con académicos que probablemente, hacia futuro, podrían supervisar sus tesis para doctorados. Así es que es un programa bien interesante para tener en mente. Y adicionalmente, en la innovación y emprendimiento, tenemos una incubadora de startups, tenemos un laboratorio de ideas. De nuevo, es una actividad extracurricular para quienes quieran sacar provecho al máximo durante su estadía en la universidad. Para este programa no hay ningún requerimiento, simplemente las ganas de hacerlo y de vincularse. Nuestros estudiantes que se han vinculado con este proyecto o con este programa, pues han conocido amigos de todo el mundo, han viajado a diferentes lugares, han estado en Asia, han estado en el Silicon Valley, en Estados Unidos, han estado en Tel Aviv, en Israel, han venido incluso a Latinoamérica, Chile, en todos estos proyectos, en todos estos procesos de innovación y emprendimiento que ofrece la universidad de manera gratuita para quienes quieran explorar. En cuanto a becas, como bien decía Alejandra, UQ tiene un convenio con Cualcutú, de nuevo, recuerdo, les ofrecemos un 20% de descuento en las maestrías y un 25% en los programas de investigación, es decir, maestrías por investigación y doctorados. Pero también hay unas becas que ofrece la universidad, que es el primer link que ustedes ven acá en la pantalla, pueden explorarlas, nuestras becas son por excelencia académica. Tenemos becas desde el 25% de la matrícula hasta el 100% de la matrícula, pero buscamos excelencia académica. Es decir, si nos fijamos en el promedio que ustedes obtuvieron en la universidad, en el caso de las maestrías, y en el caso de los doctorados miramos una combinación de lo que han hecho en maestrías, en investigación, etc., para otorgar estas becas. Entonces pueden llegar a ser muy comprensivas, pero sí buscamos excelencia académica. Asimismo, el gobierno de Australia ofrece algo que se llama Destination Australia y nosotros en UQ hemos tenido la fortuna de ser seleccionados para administrar estas becas en nuestro campus de Gatton, en nuestro campus rural. Con lo cual, los estudiantes que están pensando en los programas de veterinaria, ciencias animales, agricultura, ciencias equinas, ganadería, pues sí podrían pensar en una beca del gobierno de Australia a través de Destination Australia. Adicionalmente a esto, por aplicar al programa Crédito Beca de Colfuturo, simplemente ustedes se identifican en la página web como estudiantes de Colfuturo, pues no tendrían que pagar los 150 dólares que usualmente cuesta la aplicación a la universidad. Son muchos de los beneficios como parte del convenio. Adicionalmente a esto y ya, este es mi último slide, Alejandra, para darle paso a las preguntas. Es que nuestra universidad tiene más de 220 clubes y sociedades, un lugar maravilloso para estudiar y hacer amigos. Y dentro de estos clubes y sociedades hay de todo. Está la sociedad de estudiantes latinoamericanos, hay sociedades deportivas, hay sociedades religiosas, espirituales, académicas, hay un club de lectura, una coral, banda de rock, en fin. Todo lo que ustedes se puedan imaginar estará disponible. Y siempre me gusta resaltar mis presentaciones porque no se pueden olvidar ustedes de la parte social en esta experiencia y es una excelente manera de hacer amigos y de disfrutar de la multiculturalidad que ofrece UQ, siendo una de las 50 mejores universidades del mundo y en donde convergen estudiantes de diferentes lugares del planeta. Esto era todo lo que tenía por contarles en este poco tiempo que tengo con ustedes esta tarde. Quiero dejarles mis datos, están en la pantalla y de nuevo agradecerles inmensamente por esta invitación y por el tiempo que nos dedicaron esta tarde, Alejandra. Así que si hay alguna pregunta, feliz de contestarla en este momento. Muchísimas gracias. Si tenemos algunas preguntas, te las voy a ir leyendo. Carlos Herrera pregunta, ¿todavía están cerradas las fronteras de Australia para los estudiantes? Las fronteras de Australia en este momento se encuentran cerradas para estudiantes internacionales, pero aspiramos que para mitad de año del otro año ya estén abiertas. Obviamente esto es algo que no decidimos las universidades, es una decisión del gobierno federal, pero es un poco lo que indagamos con la información que está disponible en este momento. Sin embargo, si ustedes están pensando en postularse a Coltuturo, pues estaríamos a tiempo porque Coltuturo abre en enero del otro año y estarían ustedes postulándose para el segundo semestre del 2022, entonces creo que estaríamos a tiempo para que las fronteras de Australia estén abiertas y coincida con la fecha de inicio de ustedes. Exactamente. Lina pregunta, ¿si soy beneficiaria a Coltuturo 2021 para otra universidad australiana? ¿Es posible realizar el cambio en la aplicación para Universities Queensland? Sí, sí se puede. Ya ahorita voy a dejarte mi correo en la parte de abajo del chat y nos escribes y ahí podemos hacer todo el proceso de cambio de programa. Adriana Mojica pregunta, deseo aplicar para un posgrado en el área de business en la universidad. ¿Esta universidad está bien posesionada en esta área? Sí, 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 por supuesto. Tenemos casi que todas nuestras áreas de estudio están en el top 100, top 50 o top 30 y la universidad está en el top 50 mundial en el ranking global. Entonces, por supuesto, déjanos saber exactamente cuál es tu caso, en qué te quieres especializar. Nuestra maestría de negocios tiene muchas áreas de especialización y con gusto podemos ayudarte para hacer ese sueño realidad. Si quieres, te dejo mis datos acá en el chat también para que te puedas suscribir. Perfecto. Alicia Rodríguez pregunta, tengo entendido que ahora están brindando clases virtuales. Si es así, ¿hasta cuándo será esto? ¿Cuándo volverán las clases presenciales? El campus está abierto, eso quiero aclarárselos. Nuestros estudiantes en Australia están yendo al campus normalmente, lo que pasa es que no pueden ingresar los estudiantes internacionales que están fuera de Australia en este momento. Entonces, para esos estudiantes internacionales que no han podido ingresar a Australia por temas de pandemia, se les ha permitido desarrollar sus clases de manera virtual para que no se atrase. Pero de nuevo, si tú aún no has aplicado y hasta ahora estás considerando aplicar y si empezaras el otro año, pues no creo que tuvieras ese inconveniente y podrías eventualmente viajar a Australia e iniciar tu programa presencial, pero de nuevo, nuestro campus en Australia está abierto normalmente. Ok. Juan Manuel pregunta, hola Natalia, en estos momentos me encuentro en Brisbane y estoy terminando Aircraft Maintenance Engineering, pero quisiera aplicar para un Undergraduate of Engineering. Honor's Degree para el segundo semestre del próximo año. ¿Hay algún programa del que yo pueda ser beneficiado con ColFuturo? Pues para pregrados ColFuturo no financia el programa Crédito Beca de ColFuturo financia estudiantes de posgrado y doctorado, pero a través de la universidad podrías de pronto explorar algunas becas dependiendo, para pregrado, dependiendo de tu nivel académico. Me recuerdo que las becas de la universidad son por excelencia académica, entonces si tienes un buen promedio podrías aspirar, con gusto me puedes escribir, dejé mi correo electrónico en el chat y podemos explorar las opciones de pregrado para ti. Perfecto, Daniel Muñoz pregunta, cordial saludo, soy ingeniero de telecomunicaciones, me ha quedado claro mi única pregunta de cuánto dinero debo disponer para realizar una maestría en Cyber Security. Sí, las maestrías en la facultad de ingeniería, esta Cyber Security debe estar en el orden de los 42 mil dólares australianos el año, por dos años, o sea, estamos hablando casi de 85 mil dólares australianos, que es mucho más barato que el dólar americano, el dólar australiano favorece mucho por el cambio con la moneda en Colombia, es más o menos un 30% más barato que el dólar americano, pero si lograras ser beneficiario de ColFuturo, con el descuento que le damos a los beneficiarios de ColFuturo y teniendo en cuenta que ColFuturo da dólares americanos que luego se pasan a dólares australianos, probablemente vas a poder financiar casi que la totalidad de tus estudios, entonces, toda la información está en la página web, pero sería interesante que exploraras la opción de ColFuturo para financiar tus estudios. Perfecto, Jairo Barón pregunta, ¿hay un límite de edad para PhD? No, no, es una muy buena pregunta, me la hacen muy seguido y no, no, recientemente en Australia se graduó un estudiante doctoral de 95 años, con lo cual, no, no hay ninguna restricción, con tal de que cumplan los requerimientos de salud académico, es lo único que nos interesa realmente. Perfecto, Carlos Herrera pregunta, ¿la prueba de IELTS es académico general o cualquiera de los dos? Académico, IELTS académico. Ok, perfecto, ¿es posible mezclar un beneficio de ColFuturo con alguna clase de beca o mérito por rendimiento académico? Sí, sí, una muy buena pregunta y lo hemos tenido, hemos tenido ese escenario varias ocasiones que la universidad da becas parciales para complementar algo que le haga falta a un becario de ColFuturo, así es que sí, sí lo hemos hecho, sí es posible. ¿Qué maestrías tienen disponibles para leyes? ¿Para leyes? Tenemos el LLM, el Masters of Law y también tenemos maestrías en Derecho Internacional y una doble titulación, Comercio Internacional con Derecho Internacional. Ok, aquí están preguntando un poco sobre los costos de sostenimiento, ¿cómo? Sí, pues depende mucho del estilo de vida de cada quien, pero digamos que una recomendación que nosotros damos que va muy, muy a la par con las recomendaciones de la Embajada de Australia es que los estudiantes internacionales tengan en promedio 1.600 dólares australianos mensuales para su manutención, pero esto puede variar, ¿no? Hay estudiantes que pueden vivir con más o con menos, depende mucho de si vive solo en un apartamento o si quieres compartir una casa con otros estudiantes o si quieres vivir en las residencias de la universidad, entonces depende mucho del estilo de vida de cada quien, pero sí les sugiero que hagan un presupuesto entre 1.600, 1.800 dólares australianos por mes para vivir cómodamente. Perfecto. Julián Pinto pregunta, ¿las semanas adicionales que se requieren para nivelar inglés están incluidas dentro de la proyección y presupuesto que otorga ColFuturo? Esta te la puedo responder yo, no lo incluye, solo incluye la maestría o el doctorado que vayas a hacer. Igualmente, todas las preguntas que me están haciendo en cuanto a ColFuturo, el beneficio y los convenios, se las podemos responder primero a este correo. y adicionalmente nosotros hacemos mensualmente dos charlas, la primera el primer viernes de cada mes a las 8 de la mañana y la segunda el segundo sábado de cada mes a las 9 y 30 de la mañana. Estas sesiones son informativas para que ustedes sepan cuál es el proceso, los requisitos, todo y puedan ya conocer a cabalidad todo el proceso y puedan postularse a la universidad. Pero ahí, Alejandra, si te puedo agregar algo y es que si bien la nivelación de inglés no la cubre ColFuturo, sí es posible que ustedes obtengan una beca de la universidad para la nivelación de inglés de hasta 10 semanas. Exactamente. Pero para eso primero deben ser becarios de ColFuturo, para luego acceder a ese beneficio. Sí, exactamente. O sea, los costos de manutención o de la matrícula de estas semanas de inglés no van incluidos dentro del monto, pero para acceder a este beneficio tienen que ser beneficiarios de ColFuturo. Entonces, Ronald pregunta, buenas tardes, ¿es posible aplicar un trabajo de medio tiempo siendo estudiante? Sí, sí, sí es posible. El gobierno de Australia lo permite con el programa de visa de estudiante, no tienen ustedes que aplicar un permiso de trabajo, ya viene incluido dentro de la visa de estudiante y se hace efectivo desde el momento en el que inicia el programa académico, o sea, que es totalmente posible, de hecho, podrían buscar un empleo de medio de tiempo completo durante las vacaciones, así es que es posible. Lo que pasa es que en ese primer semestre lo que yo siempre recomiendo a los estudiantes es que tanteen un poco el terreno para ver qué tan cómodos se sienten con un empleo de medio tiempo en relación a su carga académica. Usualmente ese primer semestre es un semestre de adaptación donde uno está en un sistema educativo nuevo en su segunda lengua, entonces ahí hay un proceso de adaptación pero te soy sincera el 95% de nuestros estudiantes internacionales tienen un empleo de medio tiempo en Australia así es que es totalmente viable. Perfecto. Jason pregunta soy ingeniero de sistemas estoy interesado en cyber security ¿es necesario homologar el diploma para poder hacer la maestría? No, no es necesario, no es necesario. Siempre y cuando te hayas graduado de una universidad acreditada en Colombia no necesitas hacer ningún tipo de convalidación. Perfecto. Parece que no hay más preguntas pero yo quisiera hacer una pregunta Natalia ¿tú qué consejos le darías a todas estas personas que están pensando en postularse en cuanto al tiempo de preparación los requisitos? Esto es algo muy recurrente no saben cómo con cuánto tiempo de antelación pueden hacerlo entonces si nos puedes responder. Sí, sí, claro, mira yo el primer consejo que le doy a todos los estudiantes yo llevo ya casi 20 años trabajando con educación internacional y ayudando a los estudiantes internacionales de todas las Américas a viajar a Australia y lo que yo siempre digo es tomen la decisión lo más importante es tomar esa decisión y al tomar la decisión ustedes tienen que hacer su investigación entonces hay muchos recursos disponibles hoy en día en las páginas web a través de Por Futuro con todos los convenios hay mucha información disponible para que ustedes realmente hagan una investigación y tomen una decisión informada sobre cuál es el programa que más les conviene y en cuanto a tiempos de aplicación en el caso específico de la Universidad de Queensland yo les recomiendo que lo hagan con al menos unos seis meses de anticipación ¿por qué? porque ustedes van a tener que traducir documentación hay unos tiempos de evaluación de la universidad antes de darles su carta de oferta antes de darles una respuesta sobre si los aceptaron o no hay unos tiempos de aplicación en nuestra universidad son más o menos cuatro semanas entonces sí hay que hacerlo con tiempo para no correr y adicionalmente a eso ustedes tienen que preparar su aplicación a ColFuturo si están considerando ColFuturo con lo cual todo esto lleva un tiempo yo diría mínimo seis meses antes de viajar o antes de postularse a ColFuturo para hacer todo con el suficiente tiempo ColFuturo abre ahora en enero entonces este ya sería el momento de que ustedes estuvieran que veo que lo están haciendo pero que ya estuvieran de pronto depurando las universidades diciendo ok me gustó más esta estos son los documentos que necesito para esta universidad y ojalá que en octubre noviembre ya estuvieran ustedes poniendo aplicaciones a las universidades a las que se quisieran postular ok muchas gracias sí exactamente nosotros abrimos convocatoria el 11 de enero o sea el 28 de febrero y damos resultados el 12 de mayo entonces sí tienen que empezar a planificar todo esto con mucho tiempo Natalia parece que no tenemos más preguntas quiero agradecerte por estar aquí por tu presentación la información fue muy útil y espero que para todos ustedes también en unos días vamos a estar enviándoles esta grabación para que tengan toda la información de Natalia a la mano muy bien acá me están preguntando Alejandra si les puedo dejar mi correo electrónico así es que lo voy a poner nuevamente y voy a poner el link de nuestra página web donde pueden encontrar todos los programas que ofrecemos siéntanse en la libertad de escribir en cualquier momento pero díganse de ayudarlos con su proyecto educativo perfecto Natalia muchas gracias yo a ti por la invitación y a todo el equipo de Colputuro y a todos ustedes por acompañarnos perfecto hasta luego que estén muy bien gracias felicidades para todos gracias 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 gracias